Hoy, 13 de marzo, cumpleaños número 64 de Jorge el Mágico González, el mejor futbolista salvadoreño y creo que de los mejores futbolistas de la historia del mundo. En conjunto con Gerardo Castro, historiador del fútbol nacional, he decidido crear esta breve reseña del amor entre el Mago y Club Deportivo FAS. En el año 76 debuta Mágico González con el equipo delantel, con los inalámbricos, es donde arranca jugando en primera edición, posteriormente pasa al equipo de Independiente de San Vicente. Mágico llega en el año 1978 a la ciudad morena, a la ciudad de Santa Ana, que fue su casa por muchos años. Y justamente el día 10 de mayo de 1978, en el estadio Oscar Alberto Quiteño, ante el santiagueño, el Mágico González gana su primer partido vistiendo los colores azul y rojo del Deportivo FAS. Una victoria de dos goles por uno, y pues, para poner la cereza en el pastel, Mágico anota su primer gol con la camisa azul y rojo, ese 10 de mayo del año 78. Rápidamente, Mágico se convierte en el ídolo de la afición santaneca, y en el año 1979, en el torneo 78-79, logra el primer campeonato nacional con Club Deportivo FAS. Club Deportivo FAS contaba con muchas figuras de renombre en ese momento, como Recinos, también los argentinos Amado Barán, Pichoni, Casadei, y también el máximo goleador en la historia del Club Deportivo FAS, el señor David Cabrera. Ese año también, el año 79, Club Deportivo FAS logra su mayor logro histórico en el fútbol, al coronarse campeón de CONCACAF. Muchos historiadores del fútbol salvadoreño, así como también periodistas de esa época, hablan de que ese Club Deportivo FAS del 79 ha sido el mejor equipo del fútbol salvadoreño de toda la historia. Tanto así, que ese Club Deportivo FAS luchó por ser el mejor equipo de América, pero en una serie de dos partidos frente a Olimpia de Paraguay, pierde en la serie total ocho goles por tres. FAS se coronó como el subcampeón de América. En 1981, por acuerdo a los clubes de la Primera División, se decide ceder a todos los jugadores de selección nacional a tiempo completo. Y en este caso, justamente Mágico González, acompañado de Ima Casas Recinos, forman parte de esa selección. Año 81, en el que FAS logra un nuevo campeonato. Este nuevo campeonato también se le adjudica a Jorge Mágico González, ya que era parte de la plantilla. Sin embargo, no jugó ningún partido de ese torneo. Año 1982, Santa Ana y El Salvador se despiden de Jorge Mágico González, quien se va a Cádiz a hacer una historia, emigra, volviendo nueve años después, cuando la magia vuelve a Santa Ana y Jorge Mágico González despiertan muchas expectativas. Y el 13 de noviembre de 1991, en partido disputada en el estadio Flor Blanca, hoy estadio que lleva su nombre, el equipo de FAS empata a un gol con el equipo de Alianza Fútbol Club. Volveré a ser campeón, aunque sea con bordón. Así o algo así, fue una frase que en una entrevista indicó Jorge Mágico González, que de alguna manera volvería a ser campeón con el FASito de sus amores, y justamente ese en el año 94-95. ¿Cuándo Jorge Mágico González logra un bicampeonato con Club Deportivo FAS? Momentos tristes empiezan a llegarse para la afición Santaneca, año 1998, el último gol registrado en partidos oficiales por parte de Jorge González, el 2 de diciembre del 98, FAS vence 3 a 0 a Dragón, y es el último gol del Mago con la camisa de FAS. Año 2000, se tienen datos no totalmente oficiales, que es el último torneo que Jorge jugó con Club Deportivo FAS. Año 2001, se toma la decisión de retirar la camisola número 10 de Club Deportivo FAS, y es así como termina la participación de Jorge González con FAS. En resumen, Jorge González anotó 73 goles con la camisa del Deportivo FAS. Su principal víctima, el Deportivo Águila, con 10 goles, le sigue Alianza Fútbol Club, y también el equipo de Platense, a quien Mágico anotó 9 goles. Cuatro veces campeón el torneo 1978-1979, donde también logra el campeonato de CONCACAF, 1981, aunque no jugó ningún partido, pero era parte de la plantilla, y el bicampeonato del 94 al 96. Dos veces fue su campeón, Mágico González, fue en su segunda etapa con FAS, en el torneo 97-98, en el clausura 99, y jugó 14 torneos con Club Deportivo FAS, en dos épocas, del 77 al 81, y el 91 a la apertura 2000. Esto es un poco de la historia de Jorge con FAS. Gracias Jorge, por tanto, gracias Mágico, gracias Bruja, y que tengas un feliz cumpleaños.